hola cómo les va bien espero que esté yendo bien y como ven en el título vamos a ver si realmente hacer un juego pixel art es más fácil eso es lo que yo pienso que eso es lo que piensa mucha gente y eso es el preconcepto que tiene mucha gente acerca de los videojuegos en 2d particularmente vamos a hablar de este jueguito que se llama auto travel auto pack travel que es un juego de squad de squad nix bien si tendrá antecedentes esta compañía particularmente para hablar de para hacer videojuegos del tipo de rpg no bien vamos hablando de la compañía que es es cuál es la fusión entre squarsoft y enix bien por la entre otros entre ambas compañías entre otras cosas entre otras cosas entre las compañías han hecho saga fan of fantasy dragon quest y los valquiria profile y muchos crono trigger crono cross los juegos los jrpg no sería lo mismo sin ninguna sin esas compañías bien pero bueno no estamos no es un juego que hizo cualquier cualquier persona en su casa sino que es un juego que hizo una empresa que tiene antecedentes en lo que es juegos de rol bien bueno cuál es el detalle cuál es el concepto todo el mundo asume que un juego en 2d bien yo he visto incluso monos o personas intentos de persona bueno no quiero no me prometí que no iba a hablar mal de esa persona de esas personas pero al fin y acabo a mí me da impresión de que cuando los voy a hablar me parecen chimpancés hablando pero bueno más allá de él escuché de personas diciendo que juan enix había hecho un un juego pixel art porque es más fácil de hacer bien porque es un trabajo menor trabaja implica mucho menos trabajos dos cosas esa persona no tiene mucha idea de lo que es de lo que es desarrollo de los juegos y se ve que no juego juego tampoco bien si hubiera o por lo menos visto visto un poco de gameplays de los juegos se hubiera dado cuenta que de hecho es un trabajo que tiene mucho trabajo está muy currado estamos viendo de momento estamos viendo estamos viendo estamos viendo escenas cinemáticos estamos viendo de escenas de juego bien podemos por el momento nos damos cuenta que es un juego que si bien su estética principal es pixel art utiliza muchos elementos actuales como por ejemplo las que son ven la iluminación bien sistema de iluminación moderna utiliza efectos cinemáticos utiliza claro blur de movimiento utiliza un montón de cosas incluso en la batalla vemos que de durante el sistema batalla nos damos cuenta que lo que es la parte de lo que es el sistema de ahora ahí entra una batalla justo bien en lo que es la batalla vamos a ver que lo que es los efectos cinemáticos se van adaptando a la batalla bien es decir en hay momentos donde los efectos cinemáticos cambian de colores bien bien todo ese tipo de cosas no es fácil de hacer realmente estamos hablando de que tenés que hacer un sistema de claro tenés que tener efectos cinemáticos varios no no es uno general como se suele hacer muchas veces es bueno que yo hago que todo el lugar se vea con niebla o todo el o que todo el lugar se vea de determinada forma con más efectos cinemáticos no esto es adaptativo bien esto va pasando o sea en determinados momentos van cambiando los efectos cinemáticos y hay 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 un sistema es un sistema de cgi un sistema de cgi o sea de de animación o sea de si hay un sistema cgi bastante interesante que incluso implica mucho trabajo bien y eso es un trabajo de un parte para el trabajo del programador y parte de trabajo de un especialista en efectos visuales no de un prediseñador bien en la parte visual en parte él hace un en un videojuego profesional el personaje lo hace un diseñador gráfico bien después tenés un diseñador de niveles y después tenés un diseñador en este tipo de juegos seguramente tenés un diseñador de efectos especiales bien como si fuera una película básicamente porque sigamos si vamos viendo en el en el gameplay este van a ver que hay como efectos especiales es como que las explosiones ciertos elementos que tiene movimiento ciertos elementos que están en la escena es como si fuera una película tomando el diseño de una película donde los efectos especiales o sea donde hay efectos especiales y donde tenemos acorde al lugar van cambiando ven ahí por ejemplo el personaje los personajes se van moviendo y en los lugares hay una tormenta de arena en otros no bien en otros no entonces es como que hay determinadas cosas que están por ser por zonas eso ese tipo de detalles que yo estoy contando son cosas que los juegos clásicos de rol no había bien en los rpg o en los juegos anteriores a esto ese tipo de cosas no existían por lo tanto esto es un elemento nuevo que están introduciendo o sea estos son elementos nuevos que están o sea esto no es un juego 2d de los 90 o de los 1000 esto es una evolución de ese tipo de juegos bien esa es la diferencia esa es la gran diferencia que podemos tener entre un juego esto no es un juego pixel art no es un juego por un fanático que le gusta una estética sino que es una evolución de un juego pixel art lo mismo que pasó con detalle particularmente lo que pasa con algunos juegos de playstation 1 bien algunos juegos playstation 1 que son 2d 2d si son 2d pero no es 2d clásico 2d que tiene ciertos elementos nuevos bien esto por ejemplo si ustedes se fijan tiene un montón de movimientos tiene una fluidez en los movimientos que no tenían los juegos originales bien los juegos en los 90 o en los 70 los 80 los 90 de este tipo no tenían esa fluidez en el movimiento como si lo tienen ahora bien la fluidez en el movimiento está dado por las animaciones a día de hoy las animaciones son más suavizadas y son más complejas bien entonces más o menos y hagamos un un repaso de cómo se haría un juego de este tipo bien como hacer un juego de este estilo bien y más o menos la diferencia entre que había entre un juego 2d y en tres dimensiones bien un juego en dos dimensiones en esencia son sprites son imágenes en movimiento bien es como una especie de caricatura bien el concepto es muy similar bien en una caricatura lo que tú lo que tenés es que tienes que dibujar cuadro a cuadro el personaje y ir moviéndose el personaje bien entonces tú haces un primer dibujo donde está parado es un segundo dibujo donde el personaje está moviendo un pie a un tercer dibujo donde mueve el otro pie bien y entre esos cuatro o cinco frames haces un movimiento haces un movimiento bien este tipo de juegos si es algo parecido en este juego también hay que se dibujó cuadro a cuadro bien ahí tiene que haber un artista dibujando a cuadro a cuadro cada uno de esos personajes y además si ven las animaciones o sea lo que es la parte de animación son amigos también están bastante trabajadas hay incluso hay efectos cinemáticos en las animaciones de los del ataque bien ven incluso los efectos cinemáticos están incluso en los personajes por lo menos por momentos los personajes tienen sus propios efectos cinemáticos ese tipo de cosas el aura cosas por estilo bien quizá no son efectos cinemáticos sino que son más bien efectos gráficos efectos visuales pero bueno hay también cosas que ese tipo de cosas no existían en juegos anteriores en juegos viejos no estaban bien son todas cosas innovaciones vengamos la diferencia cuál sería la diferencia entre un juego 3d y un juego 2d un juego 3d voy a utilizar son modelos bien hay que tener que hacer un modelo bien donde bueno ok es tridimensional es de adelante atrás del costado todo bien entonces particularmente después lo que haces es un animador y además un animador lo que básicamente lo que hace es posar ese personaje bien entonces haces captura va por cuadros bien va por cuadros y va posando va moviendo los los huesos va moviendo cada uno de los huesos y acomodándolo para que haga una animación bien en cambio en un personaje 3d no puedes hacer eso porque tú no tienes huesos no tenés no tenés un objeto en 3d tenés un objeto en 2d que al fin y al cabo es un dibujo entonces tú cada cuadro tenés que dibujar tenés que tomar como referencia al anterior y cambiarle el dibujo bien a día de hoy incluso mucho más fácil hacer las animaciones porque a día de hoy se hace captura de movimiento simplemente se pone una persona con un traje bien se pone la persona con un traje especial esa persona se mueve después lo que tú haces es con un software de reconocimiento lo que haces es convertir esa información en la animación y la pasas al personaje bien eso es captura de movimiento bien eso es algo que igualmente se viene haciendo hace muchos años bien juegos como mortal kombat ya utilizaban captura de movimiento bien juego mortal kombat de los 90 ya utilizaba captura de movimiento eran captura de movimiento muy primitiva todavía no eran como movimientos muy muy cuadrados muy claro pero ya había bien eso por ejemplo la captura de movimiento en 3d no 2d no se puede hacer bien entonces yo con esto estoy diciéndole que los juegos 2d son más difíciles que hacer lo que los 3d no 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 estoy queriendo decir eso cada uno implica una dificultad diferente de hecho la persona que vaya a hacer los modelos para el juego en 3d seguramente no va a ser la misma persona que va a ser el modelo en 2d bien porque aprender a hacer un modelo en 2d implica un trabajo implica un claro implica un conocimiento de parte de un del de años claro de estética y un montón de cosas en en la persona no bien el desarrollo en el diseñador por lo tanto por lo general los que hacen los que hacen diseño 2d no hacen diseño 3d son puedes encontrar alguno pero por lo general no por lo general el que hace animaciones o sea hace personaje en 3d hace en 3d y el que hace en 2d en 2d incluso son cosas diferentes porque el que hace 3d tiene ser un modelador bien es un modelador es un modelador es una persona que se dedica a hacer elementos en tres dimensiones en cambio el que hace 2d es un diseñador gráfico es una persona que se dedica a trabajar con imágenes bien empezó aprendiendo imágenes empezó a lograr son son ramas diferentes dentro de de lo que es videojuegos o en general de diseño son ramas diferentes una cosa es trabajar con imágenes bien o con particularmente con diseño basado en imágenes bien y otra cosa diferente es trabajar con diseños basados en 3d diseños basados en polígonos son cosas diferentes bien uno es un modelador y el otro es un diseñador uno son uno modela y el otro dibuja son cosas diferentes es como que me digas no sé un arquero y un delantero no el arquero y el nueve no el arquero no puede jugar de delantero porque le van a cobrar mano y el delantero no puede jugar de de arquero porque entiendo lo que digo son dentro de lo mismo son cosas diferentes son cosas totalmente diferentes y particularmente el detalle es que la mayoría no toman en cuenta es eso es que no no es fácil hacer un juego en 2d seguramente lo que todo el mundo piensa es que todo es que nosotros usamos no sé o sea que la mayoría utilizan no sé como que plantillas ese tipo de cosas a este nivel no creo que utilicen plantillas no difícilmente y además que tenés en cuenta una cosa y una cosa que tenés una cuenta en una cosa en cuanto a juegos 2d y es que tú los juegos 2d no tenés una referencia bien mientras que los juegos 2 mientras que los juegos 3d o sea que lo que es animaciones en 3d yo puedo agarrar una persona y dibujar una persona bien puedo que también va a ser depende del nivel de detalle que le ponga yo o que tan bueno sea yo moderando en un juego 2d no en un juego 2d yo me tengo que inventar el personaje por lo tanto o sea tengo que crear un diseño tengo que inventar un diseño tengo que estar todo un universo prácticamente bien estamos hablando de particularmente un juego este tipo con tan juego de un juego 3d por ejemplo como puede ser un blockbuster por ejemplo como podría ser un no sé o podría ser un juego como call of duty bien call of duty es un juego que particularmente tiene ese detalle es que yo quiero los personajes lo que es la como se ven por fuera personaje yo tengo que simplemente agarrar un agarro un particularmente una foto o pongo a un soldado lo mío y lo utilizo como 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 referencia y dibujo a ese a ese a ese a esos lados por lo tanto es más intenta ser más realista y está basado en la realidad un juego 2d en cambio no está basado en la realidad un juego 2d va mucho más por la por la imaginación o por la por el ingenio de los de su desarrollador bien y por eso es que se suelen considerar que los juegos a día de hoy los juegos 2d son más artísticos bien porque no están basados o sea al fin y al cabo es eso son más o dar impresión de que sean más artísticos por el hecho de que tú te estás inventando un nuevo está me dando un nuevo un mundo un universo y una estética en tus personajes bien cosa que ya no es tan normal en los juegos 3d ya no es tan normal sigue pasando si habiendo pero no está normal sigue pasando por ejemplo como super mario super mario es un juego en 3d o mayormente en 3d los últimos super mario 2d 6 y sin embargo tiene una estética tiene un diseño de niveles más artístico porque porque no sé no se basa por las normas no sea no se basa en mayormente no se basa en la realidad sino que inventa un un estilo bien inventa se inventa un mundo no no toma como referencia un mundo o sea no hace intenta reproducir un mundo sino que lo toma lo crea a su a su forma bien en los juegos de rol de estilo suele pasar eso tú estás en un mundo en un en una ciudad o en un mundo que no existe bien y por eso es que claro tenés que tener en cuenta eso también que tenés que tener la persona que además de hacer el modelo tiene que poder tiene que crear un universo bien tiene que además de crear los modelos y crear o sea perdón o sea perdón perdón y crear los fondos tienen que crear un universo bien con ciertas limitantes muchas veces es más complicado trabajar muchas veces es más complicado cuando vos tenés limitaciones que cuando no las tenés bien a un modelador si vos le decís a un modelador 3d si que haga un modelo con muchos polígonos, que no tenés límite con los polígonos, porque ese personaje no se va a renderizar en tiempo real, va a estar más aliviado que si vos le decís que es para un juego que para un juego sabe que él sabe que lo tiene que optimizar y tiene que reducir un montón y va a tener que utilizar un montón de recursos para que se siga vendo bien y que consuma menos recursos en los juegos 2D pasa algo parecido en los juegos 2D es como que tú no podés hacer algo realista si yo quisiera modelar esa puerta, si yo quisiera modelar esa puerta en un juego en 3D, agarro todas las piezas, agarro y empiezo a hacer todo pieza por pieza y lo hago igual, ahora el detalle es que cuando yo la quiero usar para un juego 2D tengo que dibujarla o tengo que lograr incluso que tenga volumen, porque si ustedes fijan la gracia de este juego es que es un juego 2D pero no parece 2D bien, o sea todos los escenarios y todo lo que es los personajes están hechos en 2D dos dimensiones pero sin embargo tú ves hay un volumen o sea tú miras para atrás y parece que eso del fondo tuviera volumen bien eso es mucho trabajo del diseñador también las personas que están en la parte de diseño tuvieron que lograr esa perspectiva esa ilusión de 3D dimensiones bien y eso no es fácil de hacer entonces no estoy por eso particularmente no estoy diciendo que una cosa sea más fácil de la otra simplemente estoy diciendo que son cosas diferentes yo te digo a un diseñador yo le digo te doy diseñame esto esto es un celular y capaz que la agarra le saca bueno ok le saco lo dibujo de frente lo dibujo de costado bien le hago un diseño de frente un diseño de frente otro de costado otro de atrás y otro de acá por ejemplo y en base a eso en base a esos moldes yo me voy creando un diseño de 3D bien detalle que seguramente ese diseño que yo vaya a hacer 3D va a tener muchos polígonos bien va a tener muchísimos polígonos porque yo voy a tomar cada parte de esta lo voy a tomar como si fueran independientes bien si yo lo hago para un pose o sea para ponerlo para dejarlo fijo así capaz que no me afecta tanto pero yo quiero que este modelo esté arriba de una mesa de un videojuego bien que se pueda rendirse en tiempo real lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que pensar ok entonces tengo que hacerlo con un solo bloque voy a tener que hacerlo con un cubo deformar mucho ese cubo y voy a tener que empezar a a ponerle lo rojo de esto lo voy a tener que hacer lo voy a tener que pintar a mano bien lo negro esto de acá en medio también lo voy a tener que pintar a mano el loguito ese de acá lo voy a tener que lo voy a tener que diseñar en otro lado y traerlo para acá bien esto de acá atrás que es la cámara si yo quiero que se vea como la cámara voy a tener que voy a tener que hacer eh ¿ven? ¿entiendes lo que le digo? en vez de modelar la cámara yo lo que voy a tener que hacer es voy a tener que hacer crear la ilusión de que la cámara está ahí creando eso que se vea como que está ahí bien que es eh para diseño en 3D también se utiliza esa idea de crear ilusión en 3D ¿bien? que va a ser un elemento de ese de crear ilusión en 3D ¿bien? no es tan fácil como la mayoría piensa no es tan fácil como muchos piensan bueno espero que no les haya que les haya parecido muy largo y bueno pero yo tenía ganas de contarles esto y bueno ahora sí nos vemos en la próxima